Presentan la sexta edición consecutiva del Rivera Maya Underground Film Festival, que este 2011 promete seguir fomentando el turismo cultural en el Caribe mexicano mediante el cine y apoyado con otras disciplinas artísticas, según dieron a conocer los organizadores y autoridades en la rueda de prensa informativa que se llevó a cabo este mediodía. Paola Farías, directora del festival R-Move, informó que como en las anteriores ediciones, participarán cineastas, músicos, productores y escritores de diferentes países, quienes se darán cita en Playa del Carmen con la finalidad de participar en un foro de expresión para la cultura cinematográfica, además de que la población en general podrá disfrutar de los eventos y proyecciones de manera gratuita. Las proyecciones de los 48 cortometrajes seleccionados de entre 283 que se inscribieron para esta edición del Rivera Maya Underground Film Festival 2011 se realizarán en la explanada de la Plaza Cívica 28 de julio, el Auditorio Municipal, el Hotel Reina Roja, el Centro Cultural Playa del Carmen y la Playa del Hotel Taj, con entrada libre del 6 al 9 de octubre. Gracias por ver el video.